El Fondo Ambiental de El Salvador entregó un donativo de mil máscaras de protección contra el COVID-19 a inspectores del Ministerio de Trabajo, según el presidente de FONAES, Jorge Aguilar. Hay que entender que el distanciamiento es lo más importante, pero habemos instituciones como el Ministerio de Trabajo, en este caso, que no pueden parar su operación. Pero para ello hay que buscar los mecanismos idóneos para poder proteger a todos los empleados de dicha institución. Para ello, hoy nosotros venimos con un donativo muy importante de máscaras protectoras para toda la cara. Jorge Aguilar aseguró que las máscaras son elaboradas de plástico reciclado de botellas, que son desechadas por la población. Que esta máscara ha sido elaborada de todo aquel bote de agua, de soda, que tiramos muchas veces en la calle. Es decir, que es de un material 100% reciclable y que a su vez, a la hora de pasar toda esta crisis, vamos a poder tener la oportunidad, después de reutilizarla, de que sea reciclada nuevamente. La viceministra de Trabajo agradeció la donación del equipo protector que beneficiará a los trabajadores que se exponen a contraer el COVID-19. Lo más importante es que este ministerio recibe esta donación con mucho agrado, ya que no hemos dejado de trabajar ni un día durante esta pandemia y nuestros empleados, nuestros trabajadores necesitan hacer su trabajo lo más protegido posible. William Chanta, TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias por ver el video.